Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy os traigo una película que sigue sin editar en España a pesar de haberse estrenado en cines y haber salido directamente en vídeo e incluso en DVD, pero a día de hoy, como digo, sigue sin estrenarse en Blu-ray. Y hablo de Clue o Clueo, el juego de la sospecha. Pues vamos a hacer el unboxing. Vamos a quitar el plastiquito. Pues la portada, como veis, difiere de la clásica, pero bueno, no está mal. La parte trasera, donde se os indica que incluye los tres diferentes finales, resumen de la hipnosis y, como siempre, audios, idiomas, etc. Y dentro pues tenemos la clásica caja ahorradora y el disco azul clásico a varilla de Paraboon. De esta película existen varias ediciones, algunas de Warner y otras de Paraboon, como pasa con la saga de Viernes 13. En algunas supuestamente es solo región A y en otras es región libre o zona B. Supuestamente esta está libre de región. Luego os cuento. Pues sí, la película es libre de región, por lo cual podréis reproducirla sin ningún tipo de problemas. Y bueno, ahora vamos a las reales de la película de sí, película que es una comedia de intriga de 1985 y dirigida por Jonathan Lynn con un guión de John Landis. La película está protagonizada por Tim Curry, conocido sobre todo por ser el primer payaso de It, Christopher Joy, el doc de Regreso al futuro, Madeleine Kahn, que había sido musa de Mel Brooks, sobre todo el jovencito Frankenstein y otras películas, Ellen Brieman, que ya la conocimos en otra comedia de más o menos de este tipo, que era Un cadáver a los postres, entre otros. La película tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares, de los cuales tan solo recaudó aproximadamente un poco más de 14 millones y medio, por lo cual también fue considerada un fracaso de taquilla. A día de hoy también se ha convertido en una película de culto, hasta el punto que ahora nos enteramos que en 2018 Ryan Reynolds, el señor de Deadpool, está a punto de protagonizar o dirigir un remake de esta película. Y como a Ryan Reynolds le ha cogido el gusto a esto de las clasificaciones R, nos ha prometido que la película se da clasificada R. La trama es archiconocida y desde luego se va a basar en lo que es el juego de mesa. Esta película en su momento fue muy curiosa, ya que cuando se estrenó en los cines, dependiendo del cine a cuál ibas, podías ver un final u otro, hasta tres finales distintos. Esto se ha incluido en todas las ediciones domésticas, ya sean Beta, VHS, DVD y Blu-ray. De hecho, ya hablaré de ello ahora cuando comentemos los extras. Originalmente también había un cuarto final, el cual se descartó por ser demasiado dramático. Si queréis saber más sobre esta película, os recomiendo que os paséis por la Wikipedia, ya que hay cosas realmente interesantes. Y respecto al propio disco en sí, pues hay que decir que la imagen está muy bien, ha mejorado mucho desde lo que era el DVD. Ahora hay mucho más detalles, sobre todo se puede comprobar en lo que es el interior de la casa, ya sean los muebles, paredes, suelos y multitud de detalles más, como por ejemplo la ropa de los protagonistas, especialmente la de la señora Faisan. La película conserva algo de grano, pero realmente es muy, pero que muy fino. Por eso digo que todo está bastante bien. Respecto al audio, hay que decir que la película contiene un inglés DTS Master Audio 2.0, que por lo general, aunque la película tiene algún que otro alto y bajo, pues se escucha bastante bien. No es una película con efectos y casi todo está repartido por los dos canales delanteros. La pista de voces, la verdad, es que está bastante bien puesta, ya que suele sonar muy bien por el centro. He notado que los efectos, ya sean trúbenos o algún disparo que otro, pues suenan un tanto apagados. También hay algún momento muy breve en que las voces disminuyen un poco el volumen. Pero por lo general es bastante disfrutable y tiene un buen volumen. Como esta se nos va a elegir entre los tres posibles finales, verlos todos juntos y aparte tenemos un trailer. La verdad es que es poco, ya que podrían haber incluido, si es que se hizo, pues un cómo se hizo de la película que hubiera estado bastante interesante. También hay que decir que en el menú del disco tenemos dos opciones. El de ver la película aleatoriamente, o sea, esto quiere decir que cada vez que pongamos la película desde este modo, pues el propio disco te pondrá un final u otro. O bien elegir la otra opción que es la que contiene los tres finales distintos. En general es una buena edición que podría haber estado mucho mejor si se hubiese incluido más extras, como digo. Pero que bueno, la verdad es que es una comedia que es muy simpática, está muy bien. El disco tendría un notable y se puede disfrutar plenamente de la película. Y bueno, hasta aquí el mini programa de hoy. Si os ha gustado ya sabéis le podéis dar al like o no, podéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!